Viendo de que el 2023 es un año preelectoral, el general Damián Arias Matos le pide a la Presidencia de la República que la Policía Nacional sea tratada de la misma manera que las Fuerzas Armadas, refiriéndose al cumplimiento de las reivindicaciones pendientes. El oficial en retiro sostuvo que tanto las instituciones como sus retirados están amparados por las mismas leyes y condiciones. Es para hacer un llamado al señor Presidente Constitucional de la República, Luis Abinader Corona, para que por favor, en este año preelectoral, vire su mirada hacia los reservistas, hacia los veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero mayormente a los de la Policía Nacional, que tienen varias demandas, aumento general de salario, que se dote, se nos dote de una cobertura de seguro que valga la pena, que sea eficaz y eficiente, que resuelva, así como el pago de indemnización por retiro. Y la situación económica, en sentido general, mayormente de los veteranos de la Policía, porque los veteranos de las Fuerzas Armadas no es que están bollantes, pero sí están muchísimo mejor que los de la Policía Nacional por la cobertura que tienen. Tuvimos la semana pasada una reunión con el mayor general Olivero, quien es el presidente de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas. Y pudimos constatar la respuesta personal, atenta, oportuna, efectiva, de ese funcionario, a quien no conocíamos de cerca, para los reservistas de las Fuerzas Armadas. Igual debería pasar con la Policía Nacional, porque tenemos el mismo comandante en jefe, tenemos el mismo presidente y tenemos también las mismas, o quizá más precarias, situación económica que los reservistas o retirados de las Fuerzas Armadas. Señor presidente, conocemos su sensibilidad humana, sabemos que usted tiene muchísimas y múltiples ocupaciones, pero por favor, mire y atencionen a los veteranos de la Policía Nacional. Y siguen los problemas en los diferentes sectores de Santiago. Recientemente mostramos unas imágenes donde en una comunidad de esta ciudad estaban pidiendo el trabajo de obras públicas. Ellos dijeron que el director regional, Alexis Sosa, le había prometido la carretera, pero que todavía no ha cumplido. Algo similar está sucediendo en Santiago Oeste. Ellos están exigiendo las obras prometidas y le hacen el llamado tanto a la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, como al alcalde de Santiago Oeste, Edi Baez, y a obras públicas. De manera pacífica, ha sido siempre coherente en su lucha para evitar agresiones, para evitar abusos. Sin embargo, eso no ha sido posible. La gobernadora ya visitó esta comunidad, Rosa Santos, conoce la situación que se le planteó. Y nosotros lo que estamos pidiendo es un chin de asfalto, un chin de cloaca, y que no asfalten el chin del sector que tenemos sin asfalto, para nosotros vivir dignamente. Este puente se derrumbó con un camión del ayuntamiento, pero aquí hay cinco calles que están afectados por esta misma cañada. ¿Es o no, vecino? Sí. Queremos que tenga misericordia, como ella ha trabajado en tantos lugares, que venga por aquí, porque aquí también somos personas y necesitamos. Aquí hay muchos niños que dan pena cuando no. Tienen que perder la clase. Con una jovina ya no pueden cruzar. Entonces, queremos que tenga compasión de cada uno de nosotros. No sé. No sé. No sé. No sé.